Después de tanto esperar Nos cruzamos al mismo lugar Y ya que el tiempo vuelve a empezar Decimos que vivimos una eternidad No existe el final Estás sentado hasta la realidad Monotuarios en la pared Porque no sabemos hacia allá No recuerdan tan que es Una simple casualidad Que el deseo me quiera, quiera Alrededor de mis pueblos Como en el mar Tal vez estamos muertos Bailando en un desierto En la ciudad de los pueblos No siempre somos más Tal vez estamos vivos Alrededor de los pueblos Después de tanto esperar Nos encontramos en el mismo lugar Y cuando vienen a saludar Aunque cierres puertos Ellos siempre pueden entrar Tenemos una simple casualidad El deseo de quiera, quiera Alrededor de los pueblos Todo viene en paz Tal vez estamos muertos Tal vez estamos muertos Bailando en un desierto En la ciudad de los pueblos No siempre somos más Tal vez estamos muertos Alrededor de los pueblos Tal vez estamos muertos Tal vez estamos muertos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video